En las filas, si llegaran a quedar un rojo y un verde, están en igualdad de condiciones. Preparate después de la semana que tuvimos para lo que pueden ser esas filas. Y además, siempre hay sorpresas. Es que esta fue la generación de las filas mezcladas. Veníamos acostumbrados a que se votaba en bloque, que se votaba en grupo. Esta fue la generación donde hubo más veces filas mezcladas que filas uniformes. Y yo creo que fueron aprendiendo de las otras generaciones porque después llegaba una etapa donde algunos participantes se quejaban de esto, de decir, yo hice lo que decía el equipo, pero en realidad yo quería hacer otra cosa. Bueno, no pasó en esta generación. No pasó en esta generación y está parado aquí el equipo verde. Porque este es el momento de nominación. Tenemos que saber quién es el último nominado o nominada. Y solamente las candidatas son Dalila, Anita y el candidato es Matt. Entre ellos tres, tendremos el tercer nominado o nominada de esta semana. Y veremos qué pasa después de lo que dijo Gonzalo, ¿no? Ayer. ¿Cómo votará? Mirá, ahí hay pregunta. Voy a acertar. Muestra. ¿Para quién será? Me parece que ya no hay más secretos. Aquí todo el mundo. Muy bien. Dice a quién votó. Veremos. Podría Gonzalo mostrar su voto y esto puede ser para cualquiera. Se los dije, los únicos tres candidatos a quedar nominados, como ya Payo y Gonzalo están nominados, la capitana obviamente no puede quedar nominada, son Dalila, Anita y Matt. El primer voto dice... Ana. El segundo voto dice... Dali. Y hay uno para Anita y uno para Dalila. De las opciones que se podían dar, están todas menos una. Todas menos una. Por ahora. Y este voto dice... ¿Qué? Dalila. Hay dos para Dalila y uno para Anita. Claro, y Matt es muy fuerte. Por ahí hay quien podría decir, pongamos a Matt, que en los juegos puede ganar. Matt, por ahora, no recibió voto. Me parece que en esta generación no estuvo nominado. Me parece que no. ¿Estuvo Matt nominado en esta generación la goquilla o no? Nunca todavía. Mira hacia abajo, no quiere ni levantar la vista, Matt. Y este voto es para... ¿Quién? Anita. Se van dos y dos. Y entonces tenemos dos y dos. Sobre un total de seis. Todo puede pasar. Si estos dos votos fueran para Matt... Triple empate. Tenemos un triple empate. Sí, sí. Si estos dos votos fueran uno para Anita y uno para Dalila, tenemos doble empate. Un empate normal. Sí, sí. Si estos dos fueran para alguna de ellos dos, quedaría nominado. Y estos dos votos dicen el mismo nombre. Estos dos votos que quedan dicen... ¡Dalila! Y entonces completa la placa de nominación Dalila, que tiene cuatro votos sobre seis. ¿Y entonces? Ninguno para Matt. No llegó ningún voto para Matt. No, no, no. Nunca nominado. ¿Te lo esperaba Dalila? Sí, sí. La verdad que estaba muy peleado. Como que Anita y yo, o sea, no nos podemos... Es muy difícil nominar entre nosotras dos. A mí me cuesta mucho nominarla a ella y a ella le cuesta mucho nominarme a mí. Y como que no nos pusimos de acuerdo y sabemos que es muy difícil la competencia mañana. Así que, nada. ¿Por qué Matt no recibió votos? ¿Qué opinás vos? ¿Por qué te parece que nadie lo votó? Yo creo que si Matt lo nominamos y corre peligro de irse. Y el equipo, creo que Matt es el más fuerte. Y no es posible que haya en el verde si no está Matt, me parece. Así que, ¿lo tienen a Matt? Lo cuidamos, lo cuidamos. Claro, lo están cuidando exactamente como para que esté en el equipo de la final. Claramente, así es. Bueno, y han quedado tres verdes. Le vamos a pedir que se paren, por favor, en el orden en que han sido nominados. Porque en este momento, ¿qué hago? Se abren las líneas. Así es. Tienes que mandar un SMS al 22-11 para decidir quién sigue en combate a un paso de la gran semifinal. Vot espacio uno, si querés que se quede Flor. Vot espacio dos, si querés que se quede Payo. Vot espacio tres, si querés que se quede Gonzalo. Vot espacio cuatro, si querés que se quede Dalila. Todo esto al 22-11 y tu voto te puede hacer ganar 5.000 pesos. Y claro, esto es como una final adelantada. Porque finalmente tenemos cuatro muy fuertes, cuatro muy queridos por el público. Sí, sí, sí. Tenemos dos históricas. Dos históricas como Dalila y Flor Villa. Exacto, que de la primera hasta acá Gonzalo, participante que se fue, volvió. Tuvo subidas y vueltas. Tuvo el respaldo del público. Payo, que se lo nominó a Maradona de combate, tuvo que abandonar a la otra generación por una lesión. Que fue rojo, fue verde. Sí, sí, sí. Volvió, ganó finales. Todo puede pasar, señores. Y todo esto... Les quiero preguntar a ellos, ¿qué opinan? ¿Cómo se ven? ¿Y por qué la gente debería votar a cada uno? Sí, voy a preguntar a Flor, que fue la primera nominada, la única del equipo rojo. ¿Por qué el público debería mandar su SMS para ellos? Porque creo que la vengo peleando desde la primera generación. Jugué todos los programas de combate, no hubo un día aún así lesionada. Y de verdad es mi sueño poder ganar por fin una final y sentirme tan acompañado con todos mis vignistas y todos mis rojitos. Venga, ven, 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 rojito. ¿Y su payo? Payo, no. Bueno, yo voy por los juegos, la gente que vote a Gonza en lo posible es la idea. Y si me tengo que ir, me iré, mala suerte. Es parte del juego, vengo a disfrutar y a pasarla bien con la gente que me aprecia. Muy bien. A ver, ¿qué dice Gonzalo? Nada, si quieren votarme, háganlo, por favor. La verdad, disfruto mucho estar acá. Y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Hoy, ayer estaba enojado, hoy dije, bueno, me voy a divertir y voy a disfrutar. Que me parece que es eso para lo que estamos. Y bueno, mañana también voy a estar con una sonrisa y si me toca irme, va a ser con la frente en alto. Pero por favor, votenme y si lo hacen y dan todo, me voy a ir muy feliz igual. ¿Galila? Bueno, yo la verdad que también tengo muchas ganas de seguir en combate. Una, porque tengo un sueño que cumplir y es llegar a la final. Y bueno, también vengo desde el principio y mañana voy a dar todo para quedarme y espero que la gente nos ayude también a los tres y que voten con el corazón. Y nada, eso. Bueno, cada uno ha dicho por qué tiene que seguir. Mañana, ellos cuatro se enfrentan. Mañana, si compiten, quien gane los Juegos se mete derecho en la semifinal. Así es, y el otro, lo deciden ustedes, el público, mandando un SMS al 22-11 con la posibilidad, además, de ganarse 5.000 pesos. Vot espacio uno, si querés votar para la única, Roja, Flor. Vot espacio dos, si querés votar a Payo. Vot espacio tres, si querés votar a Gonzalo. Vot espacio cuatro, si querés votar a Darila, tu voto te puede hacer ganar 5.000 pesos. Y lo dijimos al comienzo, en la semifinal se jugará 4 contra 4. Así es. Si quien se va mañana es Flor, el lunes habrá traspaso. Si se va alguien del verde, no, porque quedarán 4 y 4. El lunes arranca la semifinal. Les quiero contar una...